Las fuentes del Bellagio se sincronizan dependiendo la música que se escuche en el momento del espectáculo. Desafortunadamente para no infringir en derechos de autor no podemos dejar la música original. Para que lo disfrutes al máximo no dejes de visitar este maravilloso espectáculo gratuito en tu próxima visita a Las Vegas. Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Gracias por ver el video. 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 Gracias.